Ahora hay un boom de traducciones hechas en Argentina. De repente, en mi opinión, es una cuestión completamente subjetiva, las traducciones luego no son tan limpias, pero claro, imagínense ustedes lo que es trabajar de repente y uno va, es como ir a un taller de poesía con poetas, entonces ustedes no van y solo leen su poema y esperan que el otro le diga que bonito, si uno va, ¿a qué le critiquen el poema? Bueno, dejan de usar esa metáfora, esos rindes, otra vez vas a hablar de la luna, ya tienes ocho poemas de la luna, ¿no? Entonces, vean que el seminario funciona un poco así, uno no se escapa y si se escapa, el que también no sufre, pero digamos que también te siente, no es solo uno, sino que también es el trabajo colectivo. Entonces, uno trata de ser lo más respetuoso que puede con el trabajo de traducción, ¿no? Yo estoy muy contenta, ahorita es la primera vez que yo tengo un proyecto personal, digamos, se va a hacer... Digo, todos tienen su firma en todas las traducciones que hacen, pero el proyecto que yo voy a coordinar ahora, que ya terminé y ahora me falta hacer la revisión final, es que voy a hacer una antología, una selección de obra de Adelia Prado en Panamá. Yo sé que Adelia Prado es una escritora leída por poetas brasileños o escritores brasileños, que es una escritora considerada muy desigual, pero a mí me gustaron a muchos de sus textos, lo que más trabajo me dio fue hacer un equilibrio de su trabajo, es decir, que no todo fuera ni religioso, ni doméstico, ni cotidiano. Entonces, hice una revisión. Hay un libro de ella traducido en México, editado por la Universidad Liberoamericana, que se llama Bagash, que ustedes conocen. Se tradujo, pero en mi opinión, el traductor fue demasiado literal. Y ahí hay un problema cuando uno traduce poesía, no solo literalmente, sino poesía de portugués en español. Bueno, ustedes saben, la problemática de nuestras dos lenguas es que nos vamos con la idea de que son tan próximas, tan próximas que nos ganan los falsos amigos. O, en este caso, a él le ganaron, él es peruano pero vivió en México, y a él le ganó lo literal. Y es un terrible conflicto para leer Adelia Prado en español, porque no quiero decir que la mía va a ser una maravilla, no, seguramente va a tener muchísimos errores. Pero lo que quiero decir es que hay palabras en el portugués que existen en español, y eso fue lo que ella ganó. Y el problema es que esas palabras que aún existen en español, es un español viejo. Es un español que corresponde al siglo XIX. Y uno lee entonces una poesía que parece escrita en el siglo XIX. Bueno, si uno tiene el proceso de lectura, porque también hay lectores... Se dice por ahí que el traductor es el mejor lector, tiene que ser mucho más atento que un lector común. Si vas a hacer el trabajo de conversión, o de aproximación, o de transcriación, o como ustedes quieran llamarlo, transposición, mistificación incluso, porque el traductor no solo se lee, no es como el escritor. El escritor solo se lee a sí mismo y se interpreta a sí mismo, se traduce a sí mismo. Y el traductor tiene que leer a dos personajes. Al personaje que traduce, al texto que traduje, y además a sí mismo. Y además considerar cómo va a ser en su idioma, leído tal cosa, cuando el idioma también sufre mudanzas. Y uno no puede confiar siempre en el diccionario. No todo está en el diccionario, por el mejor diccionario que tengamos. La RAE no siempre va a estar ahí para salvarnos problemas que van más allá del lenguaje. Que van a una cuestión cultural. Bueno, finalmente este va a ser mi proyecto. Y ahorita, ya para concluir todo el seminario, se está terminando la nueva... El seminario lleva tres colecciones importantes de narrativa contemporánea brasileña. La primera fue editada por la Secretaría de Educación Pública y la UNAM, que incluía cuentos de Guimarães Rosa, que eran como los clásicos. Y la segunda se llamaba El arte de caminar por las calles de Río. Y otras historias cortas, que ustedes saben que el título hace alusión al cuento de Rubén Fonseca. Y ahora, dos personajes, dos amigos del seminario, están haciendo... Bueno, hicieron, perdón, la selección. Ellos se vinieron a ver... Eso es interesante, ¿cómo se elige un autor? Se leyeron todas las antologías que encontraron. Y eligieron. ¿Qué tomas en cuenta para ver qué autor vas a inscribir en una antología del cuento contemporáneo? Valkyria, por ejemplo, solo había dado línea en el sentido de dar línea, de hacer una sugerencia. No quiero autores jóvenes que no tengan un libro traducido. Es difícil con los autores muy jóvenes ver si después siguen o no. Esa fue una sugerencia de ella. Pero la selección final radicó en Carlos Márquez, que es el que hizo la tesis sobre el Brasiliano, y en Consuelo, que ya hizo una tesis sobre Machado de Asís, y ahora se hace una tesis sobre Raduán Nazar y Mildonatún, de doctorado. Y ellos hicieron la selección. Entonces, autores que ustedes seguramente conocen, están incluidos. A mí me tocó traducir dos cuentos de Rubensky y Geyredo, que es mucho más conocido como traductor que como cuentista, me parece. Ustedes me van a corregir. Y esa es la nueva antología que ya se tiene que entregar este mes. Yo todavía no entrego mis correcciones, porque mis documentos con las correcciones que me dio el seminario, a lápiz, están en mi casa. Así que hasta que yo regrese a México, yo voy a tardar un poco para hacerlo. Digo, voy a ser la única que va a entregar tarde sus correcciones. Están autores ahí, como Ivana Rauta Leitch, está Ana Miranda, están Rubensky Geyredo, Bernardo Carvalho, que es muy conocido. Y más está que se me olvidan.